Vamos a ponerle ese tema que se llama el baile de la cerveza para todas las chicas guapas en esta noche Esto se llama el baile de la cerveza Vamos a bailar señores, ritmo de cumbia en esta noche y dice así Se llama, baja, baja, la cerveza, dice Vamos a ganar de pareja, dice Escúchalo Es el baile de la cerveza, dice No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi cuerpo se menea Y es que me vuelvo loco, loco por esa nena Porque ella tiene la boquita más perfecta Su cuerpo es una bomba que anima esta fiesta Y al ritmo que ella siente se pone a bailar Algunos la critican y a ella le da igual Mira que piernas Se llama el baile de la cerveza, échale Venga mi sabor, dice Venga mi sabor, dice Y sigue bailando Y se dice esa noche Poco a poquito empieza y empieza a bajar Y ya de mañana El grupo Imagen Allá en la Rivers Baile de la cerveza Dice La nueva generación En audio No sé cómo explicarte que yo quiero bailar No sé cómo explicarte que te quiero invitar Mi cuerpo se quema, mi cuerpo se menea Ritmo de combi y sabor Dice Vamos a dar un saludo al Cantón Allá en la Ciudad de México Vamos a dar un saludo al Cantón Allá en la Ciudad de México Dice Hasta Ciudad de México se va a este city Ciudad de Charleston esta noche Cerca de las bellas playas Vamos a dar un saludo al presentarse para El amigo Piolín y el Máscara Eso lo dice el Toñiño En la Ciudad de Charleston Y sonido Y todo el staff técnico esa noche Mujer hermosa Mujer preciosa Ven para acá Y tráeme esa cosa Esa cosa Se llama Baja Baja La cerveza Ahora sí ya somos internacionales Mujer la cabeza Mujer la colita Sube, 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 sube Sube la cerveza Mujer la colita Y luego la cabeza Para que lo baile Mueve la colita, sube, 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 sube la cerveza, mueve la colita y mueve la cabeza. Baja, 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 mamacita, mueve la cabeza, mueve la colita. Sube, 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 sube la cerveza, mueve la colita y mueve la cabeza. Láser, la nueva generación en audio.